Con, de acuerdo a lo que, bueno, algo venimos adelantando, recibiendo visitas aquí en nuestro estudio, le damos la bienvenida a Marcela Bécares, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad del Bolsón. Buenos días, Marcela, un gusto, gracias por venir por aquí. Hola, buenos días en esta fría y fresca mañana del Bolsón. ¿Cómo corresponde? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por favor, bueno, gracias por estar aquí. Unos minutos vamos a charlar sobre, bueno, sobre el trabajo, sobre la actividad que quiera, inclusive vamos a tener, tenemos abierto siempre nuestro WhatsApp, alguna consulta allí de nuestra audiencia, como siempre. Bueno, para ponernos ahí un poquito a tono de la labor, que estás allí desarrollando en el municipio. Marcela, ¿cómo arribas, cómo llegas hasta el municipio, trabajando a partir de esta tercera gestión de Bruno? ¿Estabas antes ya ligada, digamos, a la gestión? No. No. Venimos por otro lado. No, la verdad que también me sorprendió. Yo me dedicaba a, suena raro hablar en pasado, a educación, y a través de Laura Rojas, que siempre al ser trabajadora social, yo siempre las consultas y el trabajar de manera conjunta con el municipio, desde educación, me lo propone. Al principio pensé que era un chiste y después ella había ya sido electa concejal y me propone. Y así, y así fue. Un día me llaman y yo pensé que me llamaban, porque soy voluntaria de Maús, que estábamos armando algo junto con el municipio, yo pensé que era eso. Que era para ahí. Y me quedé así, guau, qué bueno. Y bueno, toda la parte técnica es mi fuerte. La parte política, en estos siete meses he aprendido un montón, falta un montón, pero he aprendido un montón. Y yo trabajo. Ahí está, claro. Y bueno, trabajadora social y con, en diferentes, en otros estamentos, me decías, bueno, en educación, justamente mucho tiempo. En educación, en escuela especial, he hecho posgrado en todo lo que es discapacidad, y siempre formándome. Así que, no sé, es una pasión para mí el tema del trabajo social. Y acá es un gran desafío. Yo sabía, cuando dije, es un honor a Bruno, la situación económica. Esto fue el primero de diciembre, que yo me entero que iba a ser la nueva secretaria de Desarrollo Social. Y, como soy administradora de empresas también, sabía muy bien qué era lo que nos iba a suceder, porque ganó, tenemos un presidente que no es ni del partido A ni del B. Así que, sabía que iba a venir una situación muy compleja, muy compleja, económica y social. Y, bueno, y en esta complejidad hay que ir ayudando, sosteniendo, hasta que cada vez vamos a estar mejor. Bien. Bueno, y en esta función, justamente, de desarrollo social, de promoción, bueno, cómo voy trabajando justamente con un panorama económico muy complejo, muy complejo, con demandas sociales también cada vez mayores, seguramente. Es un área siempre compleja de los municipios, porque, a ver, generalmente no se termina de cumplir la demanda. No. Eso es casi... Bueno, eso es una utopía. Pensarlo así es una utopía, porque, a ver, ojalá que algún día se pueda decir que no suene el teléfono en desarrollo social. Claro, claro. O que no vengan a buscar alimentos. Ojalá, ojalá. En el mientras tanto, estamos tratando de sostener, porque es una decisión, vuelvo a decir, del intendente, de sostener, a ver, la entrega, ya casi de módulos no entregamos, porque la provincia lanzó la tarjeta Nutre, de nuevo, entonces acompañamos a las familias que vienen y les ayudamos para hacer el trámite y la gestión. Falta, y sí, y sí. Pero estamos tratando de dar solución. Y muchas veces la solución es articular, ya sea o con otras secretarías de la municipalidad o con otros organismos. Ajá. Entonces, claro. Más de articulación que de... Más de articulación. Entonces, le podemos dar alguna respuesta. Mi objetivo es que cuando alguien atraviesa la puerta, o con WhatsApp, todo, la escucha, la escucha activa, primero. Y muchas veces es escuchar y contener. Ajá. Y ahí se va haciendo todo una contención y también continuar esta asistencia. A veces son situaciones muy complejas, muy complejas, muy dolorosas. Debo confesar que varias veces yo me he ido llorando a mi casa porque las situaciones son que ya se escapan de lo que es el rol y funciones de desarrollo social. Claro, desde lo que puede dar un municipio, digamos. Tal cual. Es una situación mucho más compleja, más extrema. Más extrema. Estamos hablando de lo extrema. Más extrema. Marcela Bécaris, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón. Y seguimos en la charla. En principio, cómo habías arribado y, bueno, con la situación, con el día a día, con lo que te vas encontrando justamente en este lugar, esta tarea. Bueno, has elegido la profesión de trabajo social, así que, bueno, hay que ir preparándose siempre para eso. Pero, bueno, ya quizás desde el municipio el contacto directo de la demanda, digamos, demandas y las situaciones muy complejas de muchas familias van dando, digamos, otro cariz. Con mucho trabajo y, Marcela, específicamente, ¿con qué líneas de trabajo en estos momentos? Por un lado, estabas hablando, en principio, de lo que implica la implementación de la tarjeta Nutre y la asistencia alimentaria, en principio, a familias, ¿no? Que sea, digamos, se están canalizando por ese lado. En el caso de comedores y merenderos que funcionan en la localidad, algunos promovidos por organizaciones sociales o la iglesia, ¿cómo se trabaja ahí? ¿Cómo se coordina? Bueno, tenemos en la localidad 11 comedores y 13 merenderos, a los cuales seguimos asistiendo en las mismas cantidades y proporciones que a veces se pueden aumentar en algunos casos, por alguna donación, por casos específicos o cuando en el verano los pequeños productores de fruta y de verdura nos donan verdura y es repartido y distribuido en los comedores. Así que eso lo seguimos manteniendo. El aporte, Marcela, es de allí a los comedores y merenderos, lo que tiene que ver con fresco, con alimento fresco, ¿llega luego a través de provincia algún preelaborado? No, en este momento no. Nada. Es todo municipal. Absolutamente todo municipal. Así que seguimos asistiendo. Ahora, este mes ayudamos también con leche porque me inscribí en el mes de mayo solicitando a la Fundación Conin, que a través de un amigo, que a través de un amigo, llegué, todos se reían. ¿Por qué? Al bolsón va a llegar la leche. Ajá. Ok. Y llegó. Ajá. Porque esa, bueno, la distribución de la Fundación Conin, digamos, se le encomendó esta tarea, pero sin tener todavía una organización, digamos, territorial. Nada. Claro. Entonces, fue toda una logística, juntos con Cáritas, lo realizamos. Y esa gestión ayudó parte de Bariloche. Y aquí al bolsón. Y acá al bolsón. Repartimos, obviamente, en los comedores y merenderos. También en la parte toda de la pastoral, no solamente de católicos, sino también la pastoral. Y a Ñorquínco y al Manso. Ajá. Ajá. Eso ya fue repartido en totalidad. Ya está. Ya está. O sea, eso ya lo hicimos. Ajá. Y eso fue toda una logística que cuando llegó la leche, enseguida, ya prácticamente teníamos toda la organización, cómo lo íbamos a distribuir. Y lo hicimos todo en menos de una semana. Ajá. Una semana y media, todo, porque por la fecha de vencimiento. Claro, creo que recordamos que era la leche que estaba a punto de vencerse. Sí. Todavía. Así que, bueno, eso, por suerte, llegó a un montón de familias. Por eso fue tan heterogéneo. No se entregó solamente a, no sé, a comedores y merenderos. Ah, lo abrimos, claro. Para que tengan, pueda llegar a varias personas. Ajá. Y, digamos, se trabaja bien con las organizaciones que tienen a cargo allí, algunos comedores. Ha habido, porque en algún momento supimos que alguna de las gente de UTEP, por ejemplo, que ha habido algunas demandas, pero básicamente eran hacia el gobierno provincial. Exacto. Con nosotros. Muy bien el vínculo. Y entiendo su demanda, pero nosotros es como que lo veíamos de afuera, en el sentido de que no estábamos involucrados en esa demanda. Así que... Ha habido en algún momento la posibilidad de trabajar también con los autoservicios, pedir allí alguna donación, ¿cómo ha quedado eso? Nos dona la anónima. Ah, ya es concreto eso. Sí, sí, pero eso ya viene... Digan. No sé si de antes, pero ya lo tenemos de hace varios meses. Meses, la anónima nos dona, y nos donan los productos que a veces tienen, el packaging tiene algo roto, entonces lo embolsamos. Y ya viene todo embolsado, todo prolijo. Hay algunas organizaciones que eso no lo quieren, y como también algunos vecinos que no lo quieren, y hay otros que sí. Entonces, compensamos las donaciones. Puntualmente, yendo ya al trabajo con el plan calor, ¿cómo viene esto? A ver, ¿cómo es la operatoria, la logística que se pone en cara, pero debe ser complicado el reparto, probablemente por los vehículos, ¿no? Sí. Entre otras cosas, supongo. A ver, la logística de la distribución del gas, garrafa y de la leña es muy compleja, muy compleja, porque tenemos vehículos, no para distribuir las dos, garrafa y leña, sino que hacemos todo con esa misma flota de vehículos. Ajá. Y cuando los recorridos no son tan extensos, por ejemplo, que justo toca esta semana, el miércoles, es todo Mallín y Costa del Azul, que en Costa del Azul tenemos dos recorridos, por lo extenso, o cuando vamos a Saturnino, o cuando vamos a Rinconada. Son recorridos muy largos, y más ahora que están nevados, o están helados. Claro, complicados los caminos, claro. Bueno, se complejiza, no significa que no se hacen, eso es otro tema. El plan calor, o sea, luego algo que tocó madera que no suceda, pero lo hacemos de lunes a viernes, aunque sea feriado. Y la leña tenemos destinado los viernes completo, y después días que el equipo viene más temprano, entonces tenemos dos horas, dos horas y media para entregar leña. Ajá. A lo cual nos demanda también toda una logística para aprovechar... Es poco tiempo. Ese poco tiempo, entonces aprovechamos. Y bueno, realmente hay que destacar el trabajo y la labor que hacen los chicos, chicos, hablo de chicos y chicas, porque creo que son más chicas que chicos, que están en el plan calor, y es fantástico, es fantástico. También, en cuanto al gas, provincia, también estamos articulando muy bien, porque nosotros no tenemos, provincia, ese convenio con YPF, entonces hay toda una logística de que venga dos veces a la semana el camión de YPF. ¿Viene el camión de YPF con las garrafas? Con las garrafas. Ajá. Y también con Copetel, porque intercambiamos las garrafas amarillas por blancas. Entonces, es toda una logística, y en el galpón tenemos que tener todo muy prolijo para el conteo, porque se firmó un contrato por todas las garrafas. Aparte, para que sepan, cada garrafa, la pérdida de una garrafa son 100 dólares. ¿De garrafa del envase? Del envase. Claro, claro. Del envase. Sí. Entonces, eso tenemos que ser muy ordenados, y bueno, entonces ahí estamos, y estamos llegando a un montón. ¿100 dólares? 100 dólares, es un montón. Es un montón. Es un montón. Porque salen envases, claro. Es un montón. Más de más del costo del gas, propiamente. Pero bueno, no hablo del costo del gas. No, 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 tal cual. Porque creo que están 20, 25, porque más o menos están ahí. Varian los lugares, pero es un costo muy alto, muy alto. Y una cosita, vuelvo a los comedores, porque ahora que hablé con el gas, hay varios comedores o merenderos que también aportamos el gas. Ajá. Así que, eso también, los ayudamos. ¿Cómo es la operatoria, digamos, de cómo las familias se van, cómo se hace el registro, digamos, de luego, por los diferentes barrios y sectores, cómo se opera? Bueno, eso hubo un periodo en febrero, fines de febrero, marzo, hubo un periodo de inscripción y también algunos eran nuevos, que hubo un montón de gente nueva. Había un registro del año pasado. Claro, teníamos la base de datos del año pasado, que eran 900 personas aproximadamente y las personas que ya estaban anotadas. 900 familias, estamos hablando, 900 familias. 900 familias, sí, es un montón. Entonces, se tenían que ir a confirmar. Claro. Había dos instancias, a lo cual, de la cantidad, que fueron 3.000 personas que se anotaron, son números terribles. Sí, sí, sí. Bueno, provincia, la entrega de garrafas son 500 garrafas por semana. Ajá. Imagínate, hubo que ahí sentarse y ver el cómo y la combinación que uno hace para que reciban la mayor cantidad de gente. Bueno, en la foto de hoy, estamos sumando gente, hicimos una lista de espera, y hay gente que no la ha retirado porque se mudó, porque le conectaron el gas. Ajá. Qué sé yo, por otras situaciones. Entonces, sumamos a la gente. Y también trabajamos con Desarrollo Provincia. Sí. que también ellos ven o identifican alguna familia, una persona, no las pasan y la sumamos a la lista. Ajá. Dura tres meses. Eso. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta agosto, inclusive. Hasta agosto, inclusive. Sí. No sé, no sé qué sucederá después de agosto. Ajá. Todavía no se habló nada con la Secretaría de Energía. Porque se entiende que el requerimiento continúa, nuestras temperaturas y demás. Claro. Estimo que sí, pero eso todavía no está hablado. Y con respecto al Plan Calor Leña, que es netamente municipal. Ajá. Y es una decisión del Intendente de hacerlo y de ejecutarlo con presupuesto de la municipalidad. Ajá. Que venimos haciendo un trabajo desde enero, acopiando leña, porque uno de los objetivos, cuando vos me decías cómo lo planteo, uno de mis objetivos y que se está cumpliendo es entregar leña, cortada en 30 centímetros, seca. Ajá. ¿Se está comprando aquí, digamos, la zona? Sí. Todo, todo, todo por acá. Todos vecinos. Sí. Que ya trabajan con leña. Que trabajan con leña y lo vamos comprando. Así que, bueno, es todo un laburo, un trabajo pensado, todo para responder a la demanda. Sabíamos que la demanda ya en enero, yo ya sabía que la demanda iba a aumentar. Porque en enero, que históricamente se dice que baja el número de comedores y de solicitar alimentos, este último enero, este último enero, los comedores y los merenderos estuvieron abiertos. Saló uno o dos, pero entre la cantidad estuvieron todos abiertos. Sí. Entonces, continúo ahí. Claro. Yo ya tenía esa pauta, ese índice que iba a ser muy importante la demanda. Y fue así. Y es así. Marcela, además de, bueno, de trabajo justamente alimentario y en plan energía, ¿qué otros requerimientos, otros trabajos se presentan? ¿Hay familias con demanda de algo que tiene que ver con gestiones de salud, medicamentos también? Bueno, ahí estamos, porque esa es la parte de salud. Sí. Entonces, ahí se articula con el hospital. Permanentemente estamos articulando con el hospital, ya sea la parte de medicamentos y los pasajes cuando personas tienen que ir al Garrahan. Digo al Garrahan, pero puede ser... Otros centros de salud, otros hospitales, sí. Sí, otros hospitales. Así que, bueno, eso también. Y también estamos y asistimos a las personas en los sepelios, en toda la parte que... El primer impacto es, uff, tenemos que hablar de temas que a uno, viste, es, al menos a mí. Y ahora ya lo primero que armé es un protocolo con la empresa Braco para facilitar a las personas que tienen una pérdida de un ser querido desde el trámite, de todo el tramiterío, ayudarlos. Entonces, los ayudamos, ya sea con tierras sociales, con el féretro, traslado, y con el tema de todo el papelerío. El papelerío que hay que hacer, sí, sí. Lo que yo le decía a los chicos cuando nos juntamos en enero era, facilitemos las cosas. Facilitemos las cosas. No podemos, ah, bueno, no, te falta el documento, te falta la partida de difusión. Sí, sí, sí. Necesitamos ayudar a eso. Sí. Así que, bueno. Sí, que siempre son momentos muy complicados. Muy complicados. Y uno aprende porque le pasa cuando pierde el ser querido, aprende esa gestión, ¿no? Sí, y al menos en mi caso, que me dieron una mano, yo, es el día de hoy, que ya pasó muchos años, estoy totalmente agradecida, porque uno no puede pensar. Tal cual. Suena... No, 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 tal cual. Suena como de telenovela, pero no podés pensar. Entonces, es lo que hice hincapié en eso. Y, bueno, nada. Trabajando ahí con eso también. Marcela, bueno, te agradecemos ahí este pasar, estos minutos, para conocer justamente más del trabajo cotidiano, diario de la Secretaría, y, bueno, lo que quieras agregar. Sí, yo quiero, es un segundo, porque quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas, porque me encanta cuando están sumamente atentos. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros publicamos un día antes los padrones de quién va a recibir la garrafa, para que vaya la persona, que tenga que ir. Hubo un problema, no sé, no entiendo nada de computadoras, que yo bajaba el archivo y me bajaba uno, es como que no lo guardaba el actualizado. Y la gente nos llamaba, ese no es el correcto. Yo, tan agradecida, porque uno, mientras yo a veces mando los padrones, estoy hablando con alguien, es, como se dice habitualmente, multitasking. Multitasking, tal cual. Multitasking en un montón de cosas. Hay que hacerlo. Entonces, yo quiero agradecer, porque hay un montón de personas que nos ayudan a que las cosas sean más fáciles, y que son nuestros vecinos y vecinas. No sé, nos quedamos encajados la primera vez, y ahora ya tenemos cadenas, ya cada vez mejor, armados, y con el tractor, no dudo, un segundo, nos enganchó todo. Y esas cosas, yo las agradezco de corazón. Y eso significa que falta un montón, pero que estamos haciendo las cosas, y que las hacemos, y que los escuchamos. Y para mí eso es lo que, el sabor de decir, sí, no me equivoqué, bueno, agradezco a Bruno, porque siempre me preguntaba, Bruno, ¿qué vio en mí? ¿Qué vio en mí? Y bueno, yo agradezco, pero a cada uno no nos molesta nada. Y esto de darnos la opinión, y hay veces vienen, para el día del amigo, unos vecinos nos trajeron plantas, cuando es la gratitud. Entonces, digo, bueno, esto sí lo quiero remarcar, y estamos, y estoy, para ayudarlos en lo que se pueda, porque a veces, bueno, no podemos, pero cada vez vamos mejor. Ahí va, bueno, mira, nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Un gusto, Marcela Becker es la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón. Gracias.